Top 10 Datos Curiosos del Código 36 Los nombres reales del trío de locos son Erick Mancilla Esparza a.k.a. Mago Reque Antonio López Flores a.k.a. Cruel Y Israel Castillo a.k.a. Gwent Solo sacaron un disco cual fue titulado Crónicas de un Demente Quien inició todo fue Gwen Al salir de su anterior grupo llamado Wow Crew Cuando fueron a una entrevista a una radio llamada UDM Wend en la actualidad pertenece a una banda llamada T. Black Beards en la cual toca el bajo Ellos tenían una gran amistad con MC Davo De hecho MC Davo grabó su disco titulado Lo Dejo a Tu Criterio en la House Records con beats que fueron hechos por Wend MC Davo en una entrevista mencionó que a Código 36 le tenía mucho respeto El grupo al que yo más respetaba y admiraba y yo creo los que mejor lo hacían Y siempre mis respetos para ellos fue Código 36 y Mente en Blanco Ellos ahora sí que si siguieran en la música ellos no sé estarían por encima de muchos De muchos raperos mexicanos porque la verdad que cabrón esos vatos se pasaban de reata y pues bueno mis respetos para ellos Hay un video en YouTube llamado Video del Recuerdo Código 36 visita a la UDM A los pocos días de esa visitada a la radio dieron su última tocada después pasó todo lo que todos saben Juan 913 ¿Qué le digo? Oye las canciones una que otra trae maldiciones Las de Amor de Plano no trae maldiciones Hay unas que de Plano fue de un minuto y medio por salir Pues que traemos varias y... No son tan graves O sea ninguno que sea así de que estoy... Nada Que no hable, que no hable... Sí, que no hable de... Ah, sí, de que estoy enfermo, soy un adicto mental Al contrario De eso no hablan las canciones Al contrario Pásenmelo, pásenmelo Hasta la fecha el único legado que queda de Código 36 Es la hermana de Reque llamada Abril Mancilla Que es la que canta rap hasta la fecha y le dedica canciones a su hermano Hasta el día de hoy Israel Flores, conocido como Gwen Es una persona emprendedora, fuera de líos y malas compañías Aunque muchos le dicen que vuelva a rapear Su decisión fue un no Así que se le tiene que respetar I make my ass go to class Strollin' on the grass Backpack strapped Always passin' backpacks On the napkins Um And I'm stressed out Where the booze be? I need a brewski Something that soothes me Little bit of liquid To kick harder than Bruce Lee's Loosely